¡Hola a todos! Hoy nos encontramos en Beijing, China. Es 19 de noviembre y hemos venido a la embajada a votar las elecciones presidenciales. Bueno, la verdad, yo solamente voy a votar, no crean que va a votar. Así que, ¡acompáñennos! Ahora la mesa está aquí, porque para cuando fueron las elecciones primarias fue ahí, vino súper poquita gente, así que vamos a ver cuánta gente ha venido a la mesa una, la única en Beijing, China. Los chilenos inscritos actualmente en Beijing son creo que alrededor de entre 50 y 60, pero en todo China, que también pueden ir a votar a Shanghai, y creo que en el sur de China, en Guangzhou, son más o menos, en total, quizás unos 200 aproximadamente. No somos muchos, pero nuestro voto importa. Mesa 1. Me gusta que el tiquito. Sí. Bueno, vamos a estar pasando a la chilena. Buenas noches, muchas gracias. Hola, hola. ¿Estamos casando a la chilena? Hola. 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 ¿Estás mirando a la gente que entra? Estoy mirando a la gente que entra. Yo creo que esta me puede quedar bien. Por supuesto. Correo. Se me pone una orilla. A las 6. ¿Estás calentita? La 1 es la número 1 La estábamos echando de menos Claro Como la 1 no va a venir ¿Qué pasó? Miren, esto lo hizo una chica chilena Que vende sus dulces por acá En China, muy muy rico Hay pie de limón Y una torta de nuez creo Refrain, refrán, refrán A la ballena Todo le cabe A la ballena ¿Quién aparecía en el Antiguo billete de cielo? Se fue Tomás Aníbal Vito Digo a Montalio No, no, no A la otra señora ¿Qué pasa? ¿Berri Sánchez? ¿Selastián Piñera? ¿Qué pasa? ¿Selastián Piñera? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y el último, Alejandro Indio. Gracias por ver el video.